Mujeres Históricas Pues ya estamos aquí, amigas y amigos de Voz de Mujer. Bienvenidas una vez más a otra transmisión de cápsulas radiofónicas para el empoderamiento de la mujer, las cuales buscan que tú, sí, tú que me estás escuchando, goces plenamente de tus derechos y vivas una vida sin violencia ni discriminación. Pero para lograr tu empoderamiento es necesario que fortalezcamos nuestro conocimiento y, con ello, nuestro liderazgo político. Por ello me encantaría que me acompañes cápsula tras cápsula a conocer un poco a esas mujeres que dejaron una huella en la historia. En esta ocasión conoceremos la historia de María Montessori. Nació el 31 de agosto de 1870 en Chiaravalle, provincia de Ancona, en Italia. En el seno de una familia burguesa católica, sus padres fueron Renil Estopani y Alessandro Montessori, militar de profesión y hombre muy estricto. Sin embargo, en su familia se reconocía el derecho a cierta educación a la mujer. Estudió Ingeniería a los 14 años, luego estudió Biología y por último fue aceptada en Medicina de la Universidad de Roma, La Sapiencia. Su padre se opuso al principio, pero a pesar de ello terminó graduándose en el año de 1896 como la primer mujer médico en Italia. Entre otros puntos, Montessori dice que la educación se basa en un triángulo. Ambiente, amor, niño ambiente. El amor se refiere al respeto, la libertad con responsabilidad, con límites y estructura. Valorarlo, fe, confianza, paciencia, conocer sus necesidades, empatía. Amor, habilidad de darle al niño la posibilidad de despertar su espíritu para después proporcionarle los medios que correspondan a este despertar. No es un método pedagógico, es el descubrimiento del hombre. Descubrió que es el niño quien puede formar al hombre con sus mejores o peores características. El niño necesita ser reconocido, respetado y ayudado. El niño es el padre del hombre. Descubrió cualidades que enaltecen al hombre en el niño como carácter, fuerza moral y fuerza de la personalidad. Presentes desde la primera infancia, aunque deben ser desarrolladas. Se debe respetar el derecho al niño a protestar y opinar. Ello conlleva las capacidades de observación, análisis y síntesis. María Montessori Utilizó en el hospital los materiales de Edward Seguin. Basándose en estos, elaboró sus propios materiales. Tenía dos ayudantes sin ninguna nación docente, sin prejuicios ni ideas preconcebidas. Son estos dos años la base de sus conocimientos. Logró que los niños realizaran un examen estatal. Obtuvieron resultados similares a los de los niños normales. Llegó a la conclusión de que el niño normal está subdesarrollado. Elaboró la pedagogía científica partiendo de la observación del método científico. Elaboraba sus materiales y su filosofía. Al mejorar la situación socioeconómica en Italia, se hicieron viviendas de interés social. Los niños 3 a 6 años no iban a la escuela y los constructores se preocupaban de que se destruyeran las instalaciones. Por lo que el ministro de Educación solicitó la ayuda de María Montessori para que tratara a estos niños. El 6 de enero de 1907 se inauguró la primera casa de niños en San Lorenzo, en Roma. Se empezó creando el área de vida práctica, devolviéndole la dignidad al niño. Los niños se concentraban y repetían el ejercicio. Los juguetes no les atraían, eran parte de ratos de ocio. Rechazaban los premios y los castigos. Los niños obtenían la satisfacción de realizar solo su trabajo. Poco a poco los niños rebeldes se normalizaron. Se volvieron amables, respetuosos y aprendían con interés y entusiasmo. Eran 60 niños. En vez de imponerles reglas arbitrarias y llenarles la cabeza de datos, les dejó su libre espíritu. Cuando a los 4 y 5 años aprendían a leer y escribir, como un proceso natural, el mundo se conmocionó. Así, San Lorenzo dejó de ser un centro de control de niños y se convirtió en un centro de investigación donde se desarrollaba el niño con dignidad, libertad e independencia. Tenían la libertad de ser activos y la responsabilidad saber cómo usarla. Empodérate mujer, conoce tus derechos y vive una vida libre sin violencia ni discriminación. María Montessori En 1909, primer curso de guías Montessori, a este primer curso asistieron personas de todas las profesiones. Al terminar el curso, a petición de los varones Franchetti, escribe su primer libro, El método de la pedagogía científica. Ahí establece el desarrollo de los materiales y el fundamento de su método. Método Montessori El método Montessori de educación que ella obtuvo a partir de su experiencia ha sido aplicado exitosamente con todo tipo de niños y es muy popular en muchas partes del mundo, a pesar de las críticas a su método en los inicios de la década de los 30 y 40 del siglo XX. En 1907, Montessori estableció la primer casa de los niños, Casa de Ivambini en Roma. Ya por 1913, hubo un intenso interés por su método en Norteamérica, interés que más tarde disminuyó. Nancy McConville Rebush revivió el método en Estados Unidos, estableciendo la Sociedad Americana Montessori, American Montessori Society, en 1960. Montessori fue exiliada por Mussolini a la India durante la Segunda Guerra Mundial, mayormente porque renunció a comprometer sus principios y convertir a los niños en pequeños soldados. Montessori vivió el resto de su vida en los Países Bajos, donde se encuentra la sede central de la AMI, Association Montessori International. En 1939, cuando tenía 69 años de edad, fue invitada por la Sociedad Teosófica a visitar la India. Precisamente allí le sorprendió el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que la obligó a permanecer en este país durante el conflicto. Precisamente lo aprovechó para seguir divulgando sus ideas, que fueron muy bien acogidas también allí. Tras acabar la guerra, volvió a Europa en el año de 1946 y estuvo en Londres, donde dirigió un programa internacional de entrenamiento. En 1947, por fin regresó a su país, Italia, de donde había tenido que huir años antes. Y esta vez fue recibida con todos los honores. En 1948, regresó a la India para seguir impartiendo cursos. En 1949 se estableció definitivamente en Ámsterdam, y ese año publicó su libro The Absorbent Mind. En 1950 fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Ámsterdam. En tres oportunidades fue nominada para el Premio Nobel, en 1949, 1950 y 1951. En esta etapa de su vida ya había dado cursos y conferencias por todas partes, y era reconocida como una institución a nivel mundial. Supo ganarse el título de pionera de la investigación del mecanismo de pensamiento de los niños. Con su método, ella demostró que los niños podían aprender a reconocer las letras y a sumar antes de cumplir los seis años. Una de las curiosidades que rodeó su vida es que a pesar de que sus ideas eran reconocidas en todas partes, y sus conferencias eran traducidas en varios idiomas, y en su propio país fue durante años atacada y duramente criticada, probablemente por la fuerte tradición católica de este país que se adaptaba menos a sus métodos. A la edad de 81 años, el 6 de mayo de 1952, María Montessori muere en Holanda. Desde entonces, su nombre y su obra están siempre en la memoria de todos y se la recuerda como la gran reformadora de la educación. Además de su labor pedagógica, debe resaltarse también su importancia para el movimiento feminista. A finales del siglo XIX, una mujer no podía ir caminando sola por la calle sin provocar un escándalo, no podía firmar un cheque y básicamente no podía hacer nada sin el permiso de su padre o de su marido. Sin embargo, María Montessori consiguió destacar en la escuela, ir a la universidad y forzar las normas establecidas para convertirse en la primer titulada en medicina de su país. Posteriormente, en una figura admirada y respetada a nivel mundial, dejando una obra que continuó viva después de su muerte. Esto fue Mujeres Históricas, cápsulas radiofónicas para el empoderamiento y fortalecimiento del liderazgo político de las mujeres. Por supuesto, de la Secretaría Nacional de Igualdad de Géneros del PRD. Amigas y amigos por la igualdad de géneros, gracias por su preferencia. Sigan escuchando Voz de Mujer, la radio web 2.0 con perspectiva de género. Agréguenos a sus contactos en Facebook y en Twitter, escríbanme su opinión y platíquenme si les están sirviendo estas cápsulas radiofónicas como una herramienta para tu empoderamiento y el fortalecimiento de tu liderazgo político. Recuerda, la web 2.0 es interacción. ¡Hasta la próxima!